¿Cuánto pueden llegar a ganar? ¿Quién es el mejor pagado de esta familia? ¿Cuánto dinero tiene en total esta familia? En este video vamos a estar respondiendo todas estas preguntas y vamos a dar muchos detalles que no te puedes perder. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En un inicio era Eugenio Derbez el más conocido de esta familia, pero poco a poco su familia le está pisando los talones. Cada uno de ellos por separado ha logrado destacar en el medio actoral, ya sea por su talento o simplemente por conocer su apellido. Cada uno de los integrantes de esta familia han aparecido en comerciales, películas, puestas en escena y series. También han sabido aprovechar sus talentos, que ahora la más pequeña de la familia, o sea, Aitana, la hija de Eugenio y Alessandra Rosaldo, ya se perfila como parte de una nueva generación artística. Una de las cosas que más caracteriza a esta familia es que todo el tiempo nos están presumiendo en redes sociales las noticias de sus relaciones, sus próximos proyectos y aspectos de su vida personal. Con esto llega la gran pregunta, ¿quién de ellos tiene mayores ingresos? Primero que nada tenemos que considerar que Eugenio Derbez ya es considerado como una figura del cine de Hollywood, en donde a comparación de México, él ha ganado mayor proyección y se ha cotizado en dólares. De acuerdo a la revista People With Money, obviamente tenía que ser el patriarca, quien recibe los mayores ingresos, ya que además de actuar en películas mexicanas y estadounidenses, también se desempeña como director, productor y conductor de proyectos alternativos. Además de que claro, tenemos que contar las regalías, que todavía está recibiendo por su programa La Familia Peluche, un programa que de hecho ha puesto el nombre de México en alto, aunque sea de una forma graciosa. Gracias al reality de Viaje con los Derbez, que se impulsó el año pasado, abonó a que sus ingresos aumentaran, pues sumándole a lo que tiene en otros proyectos, se estima que este comediante obtuvo en un año, más de 180 millones de dólares. Antes de que te diga quién es el segundo lugar, dime aquí abajo en los comentarios tú quién crees que sea. ¿Quieres que te dé una pista? Gracias al proyecto La Casa de las Flores, sus ingresos se fueron hasta el cielo. Así es, estamos hablando de Aislin Derbez, la hija mayor del actor tiene trabajo como modelo, además de que también es actriz, ella ha conseguido muchísimos proyectos, como el podcast de Sonia, algunas películas, diversas campañas publicitarias, comerciales y mucho más. La expareja de Mauricio Ackman también se quiso aventar otro round, y ha generado importantes dividendos, gracias a que se aventuró a debutar como empresaria, lanzando algunas marcas propias de diferentes productos. Y aunque las ganancias entre Aislin y Eugenio, tienen muchísima diferencia, también tenemos que considerar que Aislin es mucho más joven que Eugenio, además de que su carrera casi casi está empezando, y los proyectos que tiene a futuro van viento en popa. El monto aproximado que se le da a Aislin, es de 3 millones de dólares acumulados hasta el mes de julio pasado. En tercera posición de los mejores pagados de la familia Derbez, tenemos a José Eduardo Derbez, quien además de obtener ingresos por su trabajo en la parodia, y su labor de conducción en el programa matutino hoy, cada día está sumando más y más popularidad en redes sociales. En estos momentos él es un importante influencer, el cual tiene más de un millón de seguidores en YouTube. Y aunque tampoco hay una cifra así que digas muy exacta, se estima que el también hijo de Victoria Rufo, obtiene ingresos mensuales de entre 6 a 12 mil dólares. Por su parte quien se encuentra en la última posición de esta lista es Vadir Derbez. A pesar de que constantemente lo vemos en diferentes películas mexicanas, la crítica especializada no lo ha dejado muy bien parado, pues se ha señalado que muchos de sus proyectos carecen de calidad y rigor artístico. Vadir no se ha quedado atrás y también ha incursionado en el modelaje, al igual que la industria de la música, ámbito en el cual con un estilo tipo reggaetón ha logrado posicionar uno que otro hit. Vadir se ha centrado más que nada en la actuación, y en estos momentos está empezando a agarrar uno que otro proyecto en Estados Unidos. A pesar de que muchas personas lo consideran como el galán de la familia, sus ganancias se ubican entre los 3 y 7 mil dólares mensuales. Esto sorprendió a muchísimas personas, ya que por lo mismo que dicen que tiene una cara tan bella y angelical, pues mínimo debería de ganar más que José Eduardo. Pero no, esto es incorrecto. Aunque déjame te platico que aquí hay una cuestión que ha puesto a dudar a muchas personas, ya que tan solo el año pasado su fortuna se estaba estimando únicamente en 30 millones de dólares, y de repente de un momento a otro ya tienen más de 180 millones de dólares. Y es que sí, probablemente Surreality lo vio muchísima gente, pero de ahí en más, es un proyecto que ahí se quedó, no es como que una serie que continúe. Pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de estas cifras? ¿Quién crees que el próximo año gane más dinero? ¿Crees que en algún momento sus hijos puedan rebasar las ganancias de Eugenio Derbá? ¿O de plano el patriarca será siempre el rey? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, además de activar la campana de notificaciones. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que también nos puedes ver a través de Facebook. Solamente tienes que hacerle clic aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.